Santander gana más de 3.200 millones hasta junio, un 14% menos si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, tras dotar 814 millones por costes de reestructuración. Excluidas esas dotaciones, el beneficio ordinario creció un 2% en euros constantes hasta 4.045 millones de euros. Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 3.231 millones de euros en los seis primeros meses del año. El resultado es un 14% inferior al del mismo periodo del año anterior, debido a una dotación extraordinaria de 814 millones por costes de reestructuración previstos. Sin contar estos cargos excepcionales, el beneficio ordinario del grupo alcanzó los 4.045 millones de euros después de haber completado el mejor trimestre desde 2011. El trimestre es el mejor en términos ordinarios, no solo de los últimos seis trimestres que tenemos aquí, yo creo que desde el año 2011 no habíamos tenido un trimestre en que hubiera una generación de resultados ordinarios de 2.100 millones, por lo tanto es un buen trimestre con buen crecimiento sobre el año anterior. Santander continúa aumentando su base de clientes, que asciende ya a los 142 millones, más que cualquier otro banco de Europa y América. Además, avanza en su transformación y cuenta ya con 34,8 millones de clientes digitales. El consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, ha destacado la creación de una nueva unidad de negocio, Santander Global Platform, que engloba todos los servicios digitales y permite alinear la estructura de reporte a la estrategia del grupo. Santander Global Platform, con una idea de que sea de tener más transparencia y que se visualice todas las iniciativas que tenemos en el mundo digital. El banco ha presentado beneficios muy equilibrados por áreas geográficas. Los negocios en Europa aportaron el 45% del beneficio ordinario, mientras que Sudamérica contribuyó con el 38% y Norteamérica con el 17%. Además de presentar resultados, el grupo ha celebrado hoy una junta de accionistas extraordinaria, en la que ha aprobado la ampliación del capital para comprar las acciones de Santander México en manos de accionistas minoritarios. Una operación que el banco anunció el pasado mes de abril.